Hola chicos, este es un nuevo vídeo, bueno pues, hoy como podéis ver, soy Spiderman Bueno, lo primero que os quería enseñar es una preciosidad El iPhone 4S, el original Bueno, pues primero vamos a investigar la cajita, vale Tiene iClouds Vale Que el iClouds, vale, está con iClouds El simbolito de Apple, como no Aquí, iPhone 4S, súper guapo Esto es, el teléfono Bueno, pues tiene 16 GB, vale Vamos a abrir Ah, qué gustito Bueno, esto para el final del teléfono Bueno, con la parte esta del teléfono que pones aquí Que te viene aquí en la caja Bueno, pues también tenemos esto, el manual de instrucciones Uy, con su pinchito Para sacar la tarjeta SIM También mira, ahí tiene dos altas Voy a enseñar mejor el teléfono Ah bueno, si el teléfono aún no lo he enseñado Qué tonto soy Está ya colocadita, vale Pues primero tenemos Esto, el manual de instrucciones de iPhone 4S Y aquí, todas tus cosas que puedes hacer Bueno, deseos y eso Un lío Cerramos Voy a dejar todo como está No quiero descolocar tampoco Bueno, esperar Vuelvo en un santiamen Bueno chicos, aquí volvemos Eh, bueno Eh, os vamos a enseñar el cargador Si era No, esto es la parte de abajo Esto es raísmo, eh Lo que vais a ver La parte de abajo no hace falta a mí enseñarla Por eso no voy a enseñar Es larguito, eh La verdad Es largo Parte de abajo no hace falta a mí enseñarla Que vienen todos los teléfonos De iPhone Bueno Este es el teléfono móvil Lo voy a configurar, vale Aquí tiene las camaritas Lo voy a configurar Cerrar un segundo Hemos configurado Voy a poner la clave secreta Bueno, pues mira Ya me ha mandado hasta cositas Aquí Ahí Bueno, se ve muy mal Pero bueno Esto es el teléfono Y es fácil Voy a hacer una foto Y la enseño Se ve fatal, eh Ahora No es que El teléfono se vea mal Es que con la tablet Se ve fatal La cámara Bueno Se ve bastante bien Eso te lo digo yo, eh Bueno Como no Vamos a entrar en YouTube Y vamos a ir a mi canal Bueno, YouTube Bueno, da igual No hace falta Por favor Suscribíos Y darnos like Porque me ha gastado Pastuki En este teléfono ¿Vale? Por eso ¡Adiós!